Hola, soy Pavel, soy portero de Córdoba. Ya puedes ver las mejores paradas de la Liga 1-2-3. El envío de Víctor Díaz a Adrián Ramos, que para dónde Masip, que para dónde Jordi Masip, porque había atacado ese balón en área pequeña Adrián Ramos. Le remata un metro y arriba con reflejo Jordi Masip evita el 1-1. Ahí está Concha, madre mía, qué mano de Castro Espinosa. Se equivocó, se la dio a David Concha, el cántabro, vio adelantado al guardameta, intentó superarle, qué paradón que evita el 0-1 en el municipal.